Lo convenció de que la niña era un demonio y que tenía que matarla. Hey banda, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo. Bienvenidos a un capítulo más de explorando el mundo. En esta ocasión nos encontramos en un pueblo llamado El Triunfo. Nos encontramos en Baja California Sur, la Baja Sur. Este se trata de un pueblo fantasma. En alguna ocasión llegó a tener a más de 7 mil personas viviendo por aquí y ahorita viven solamente 327. Cuando uno dice pueblo fantasma, se viene a la mente pueblos como El Tapado, Mineral de Pozos, Pueblos, Real de Catorce, La Roseta. O sea, pueblos totalmente olvidados y así, ¿no? Aquí no, aquí no. Aquí se trata de un pueblo en la que la gente de repente se comenzó a ir. Por ahí de los años 1920, 1930 llegó su población a disminuir muchísimo. Claro, no eran ya los 7 mil y ya ahorita está resurgiendo debido al turismo. Les sacaron, les supieron sacar provecho y les voy a mostrar así a pie para que sepan de qué se trata este famoso pueblo fantasma en Baja California Sur. Así que comenzamos. Pues les voy platicando. Resulta que este pueblo comenzó así como con la fiebre del oro de los años 1850 y para ahí del año 1860 llegó toda la industria y todo el poderío minero estadounidense, inglés, hasta chino. Y de hecho, este pueblo cuenta con un panteón chino, un panteón inglés, me parece que uno francés y el de la gente normal. En su momento se trajo este chacuaco. Bueno, no se trajo. Se mandó construir este chacuaco que se llama Ramona. Le pusieron así este chacuaco, esta chimenea que mide más de 40 metros y que fue diseñado Gustav Eiffel, que es la persona que diseñó la Estatua de la Libertad y la Torre Eiffel. Aquí lo tenemos como un vestigio del poderío minero que llegó a existir aquí. Esta ciudad fue incluso más importante que la capital de Baja California Sur. La Paz se generaba tanto oro y se generaba tanta plata que hizo que el lugar fuera bastante rico, muy rico, tan así que hubo algunas personas, unos revolucionarios que intentaron separar todo lo que es California desde la Baja California Sur, Baja California Norte y California, la que conocemos allá en Estados Unidos para hacerlo un país independiente de cualquier otro gobierno debido a que se consideraban lo suficientemente solventes gracias a la cantidad de oro y plata que sacaban de este lugar. En los videos que hemos visto acerca de este lugar no te muestran el cómo es el camino para llegar a los diferentes destinos. Entonces básicamente es así. Lo que nos hemos encontrado es que vas por la carretera, te haces hacia la derecha y luego pues ya entras como en las callecitas. Son unas cuantas calles que están con pavimento o adoquín y luego ya empieza así, miren, los puros letreros. Dice ahí la mina, túnel de las almas, el mirador escénico, panteón inglés y acá dice lo mismo. Entonces le vamos a dar para que se vengan protegidos del sol. Y ahí va Helen. Recuerden las fotografías en Facebook. Está explorando el mundo oficial. Ahí van a salir las fotografías y también unos miniclips ahí que se acaba de inventar Helen, que son como archivos fotográficos unos segundos antes de las fotos. Está chido, muy natural. Y la crónica de este viaje y recomendaciones y opiniones de Helen las van a encontrar en www.exploralmundo.org. Ah, pues entonces miren, así son los caminos. Para que lo tomen en consideración personas tal vez que les cueste trabajo o caminar por alguna situación, sede de ruedas, lesiones, lo que sea, probablemente no sea tan tan fácil recorrer y visitar este pueblo fantasma, semifantasma, que está hasta cierto punto adecuado al turismo. Pero eso sí, lo que no, pues no se ve nadie por aquí. Seguimos. Para conocer la mina y que nos den un poco de explicación, se puede contratar un guía. Y bueno, se tiene que contratar un guía para que te abran la zona de la mina de las almas. Entonces, ahí el asunto funciona de la siguiente manera. Marcas un número que viene ahí, ahorita se los dejo en la imagen. Y resulta que viene un guía para acá, que los grupos mínimos son de cuatro personas, máximo doce. Hay que pagar cien pesos por persona. En el caso de que, por ejemplo, nosotros que venimos, ella y yo nada más, pues les dije aquí, ¿qué onda? ¿Qué se hace o qué? Y me dijo, pues es que se consigan otras dos personas para que se pueda hacer el tour mínimo. O si no, pues que cubran el costo de las otras dos personas que faltan. Y dije, bueno, pues ya qué lindo. Ya estamos aquí, pues acá nos vemos. Entonces, vamos a pagar cuatrocientos pesos, cien pesos por cada uno de nosotros y otros doscientos pesos por nuestros acompañantes fantasmas. Y hablando de fantasmas, nos encontramos ya en el Panteón Inglés, que está ahí adelantito, más o menos a unos cincuenta, setenta metros. Y pues tenemos aquí estas tumbas que tienen una forma bastante curiosa y que son trece las tumbas que están por acá y ninguna tiene inscripción. O sea, ninguna se sabe de quién es ni nada. Fíjense, pues estuvieron aquí operando mineros ingleses aproximadamente, según leí algunas fuentes, unos veinte años. Entonces, pues en veinte años, estos trece fallecimientos me hacen, pues se me hacen pocos para el contingente que pudo haber venido. Probablemente a los demás mejor si los regresaron. Son trece personas anónimas en el Panteón Inglés. A ver, Helen, ¿cómo se llama esa planta? Ya la conozco como Mala Mujer. ¿Por qué se llama así? Porque se te pegue y te cae bien feo, pues. Se te pegue y no deja de joder. No, eso yo no dije. Déjenle en los comentarios cómo se llama esa planta. Y si es Mala Mujer, ¿por qué creen que se llama Mala Mujer? Pero esta, está curiosa, es como de esa hierba Mala ahí que nace a pesar de todo. Pues aquí están las trece tumbas del Panteón Inglés. Y ahorita vamos de regreso a donde vimos el letrero. Porque iban a mandar un guía en diez minutos. Entonces yo creo que esos diez minutos ya pasaron, nos vamos a ir a asomar. Miren, salen del Panteón. Vuelta aquí. Y aquí se va a ver. Miren, es ahí. Ahí en donde está ese poste adelantito, ahí. Es en donde está el letrero que les digo, donde viene el número. Para que le hagan al guía. Después de esperar unos minutos sentados en una piedra, llegó en una cuatrimoto nuestro guía. Y nos recibió con una historia impactante, de verdad. De película que lleva por nombre, la niña vidente del triunfo. Trata sobre una niña vidente con poderes para predecir cosas. Esta niña fue tratada de una manera brutal. Se trataba de una niña prodigio a la que el pueblo le tenía miedo. El final fue trágico y terrible. Aquí la historia narrada por el mismo guía. Hija de una francesa y de un mexicano. La mamá de la niña era una señora mayor de 40 años, de más de 40 años. Dos veces viuda antes de casarse con el papá de la niña. Tenía hijos, pues ya del primer matrimonio tenía dos hijos. Del segundo matrimonio tenía dos hijas. Y en el tercer matrimonio se casó con un muchacho que era menor a los hijos que tenía ella. Era un muchacho de 20 años, ella con más de 40. Era un conflicto en el pueblo de que ella fuera tan mayor para estar casada con un muchacho tan joven. Y tuvieron a esta niña, ella nace siete mesina, un 7 de diciembre de 1934. Antes de nacer, un día, dos días antes, estaba su mamá en la iglesia y se escuchó el llanto de la niña en el vientre de la mamá. De ahí que le llamen la saurina, porque a las personas que lloran en el vientre de la madre se les llaman saurinas o saurinos. Ella nació en el rancho del Zacatón y de ahí viene el otro mote que tenía que le decían la saurina del Zacatón. Por sus capacidades. Se supone que las personas que lloran en el vientre de la madre, que no está muy documentado, pero sí hay muchas personas que aseguran que les ha pasado eso. Ella a los nueve meses aprendió a hablar correctamente, al año y medio aprendió a leer y escribir sin que nadie le enseñara. Para cuando ella cumple los tres años solamente, aprende o ya sabe siete idiomas diferentes, fluiditos. Toca varios instrumentos musicales, sabe un poco de ciencias. Un amigo de ella que cae de un segundo piso, un nuevo amigo de juego. Ella se los advirtió con tiempo, cayó, se lastimó al niño, murió al niño en el accidente. Y sí se le acusó, hubo problemas, la familia del niño fue la que se pusieron así como que algo podía pasar. Pero no llegó a mayores. Pasó el tiempo, en 1939 esta niña predice la llegada de un huracán. Un huracán que llega con tanta potencia y tan devastadoramente que desbarata o deshace Cabo San Lucas, lo borra del mapa. En 1940, el 12 de diciembre, la niña estando con su abuela, tiene una premonición en un sueño de que la iglesia se iba a destruir. ¿Qué hace la abuela? Llevar a la niña a la iglesia. Una vez que estaban en la iglesia, la abuela estaba hablando, la abuela de la niña, estaba hablando con el sacerdote, explicándole lo que podía pasar. Y que si podía evacuar la iglesia para que no pasara nada malo, porque estaba por suceder eso en los momentos más adelante. Cuando de repente la niña empieza a llorar y le jala la falda a la abuela y le dice que pues que se salgan, que ya no hay tiempo. Que tienen que salir, el sacerdote sale junto con la señora y es seguido por la mayor parte de los feligreses y se quedaron adentro algunos 15, 20 tal vez. De los que se quedaron adentro, pues casi todos murieron, salvaron dos o tres si acaso. Un grupo de personas familiares de los acaecidos ahí deciden tomar justicia por su mano porque ellos creían firmemente en que la niña destruyó la iglesia. Que la niña llegó y que les dijo si no se salen voy a destruir la iglesia. No fueron esas las palabras pero en el momento se malinterpretó. Y estas personas fueron a la casa de la niña donde le prendieron fuego a la casa queriendo asesinarla junto con su familia. Pero hubo un detalle muy importante que la que llevó a la niña a la iglesia fue la abuela. Así que la abuela antes de ir a la casa de la madre fue a su casa. Ella vivía en un rancho que se llamaba el Zacatón como les comenté ahorita y la mamá vivía en un rancho que se llamaba, que se llama Arroyo Hondo, ese rancho todavía existe. Cuando llegó la abuela a la casa de la hija pues ya estaba incendiada la casa. Desgraciadamente ahí fallecieron la señora, el papá de la niña y las dos hermanitas. Salvándose los hermanos que vivían en la casa de la abuela que pues por la diferencia de edades con el papá de la niña no vivían ahí porque pues es un Pablo Chico, es un infierno grande. Ese grupito de personas, esos asesinos de la familia de ella tuvieron una idea de pues de buscar a la niña y hacer justicia. Seguir un ellos que porque había sobrevivido al fuego. Encuentran un 3 de octubre de 1944, ella tenía apenas 9 años, no alcanzó a cumplir los 10. Y la encuentran en la casa del Zacatón, donde estaba a cargo de su cuñada, la japonesa. El hermano andaba para la paz y el otro hermano pues era militar, andaba destacamentado. Así que sacan a la niña, la amarran, le hicieron su juicio ellos ahí en el monte, la declararon culpable y la ejecutaron. La primera versión, que fue la que se dio como oficial, es que un hombre envenenado por las palabras de su mujer, que la mujer odiaba a esta niña ya que sus familiares se habían muerto tanto en las minas como en la iglesia, convenció al marido, según esta historia, la primera historia, o la historia oficial digamos, de que lo convenció de que la niña era un demonio y que tenía que matarla. Un poco creepy, es que se mandó a hacer este maniquí con el rostro lo más parecido a la niña. La niña era de ascendencia francesa, como se les comenté, era de apellido Roger, por parte de su mamá, y entonces era rubia de ojos verdes, que no se le ven muy bien los ojos, encerrado, pero así era, rubia de ojos verdes, y por el papá pues era por la parte mexicana. Winter Irenea Ojeda Roja. Este es un recuerdito que se le hizo para que, pues para recordarla y ensalzar un poco la historia de esta niña, que desgraciadamente murió por la ignorancia de las personas. ¿Pirita? Estos son algunos cuarcitos que se han sacado de la mina. Cristales de cuarzo. Ahí está la pirita. El oro de los tontos. Y por un lado ahí, ahí al ladito de usted, tiene un grabado chino por fuera. El grabado pues es relativamente nuevo, ya que la mina es de 1875, se cerró en 1939, fue trabajada por chinos. Por eso es que, el grabadito, donde dice bien clarito ahí, shangli, shangli, que significa el triunfo. El triunfo. El triunfo. ¿Pasamos entonces? Sí. Voltea. Yo que volteo también, ¿verdad? ¿Qué pasó? En esta área de aquí tenemos plata, miren. Esta de aquí, y esta de aquí contienen plata. Esclavo. Unos 15 kilos, póngale que estoy buscando ahí. El lugar de 90. León, sí, yo esclavo. Ya salimos de este tour que nos dio el guía. Estuvo muy bueno, nos dio muchísima información. Aquí lo voy a resumir, porque sí, más o menos estuvimos como unos 30, 35 minutos platicando acerca de un montón de cosas. Ya después entramos a la mina de las almas, que era operada por una familia de chinos, que pues se dedicaban a hacer esa extracción, pero lo hacían solamente ellos para sobrevivir así. No eran como que una empresa minera. Ellos eran los dueños de este terreno y entonces ellos se dedicaban ahí a extraer. Sacaban desde oro, plata, pirita, hierro. Básicamente es lo que más salía de esta mina. Nos explicaron acerca del estilo de molino que se utilizaba en aquel entonces. Fueron un curso rápido, un curso exprés de cómo identificar los diferentes tipos de minerales que están ahí alojados en la mina. Y después también hablamos sobre las herramientas, sobre el molino que era operado por niños generalmente o adolescentes ahí que eran esclavos que trabajaban aproximadamente 10 horas dando vueltas ahí moviendo un palo para moler y después procesar el mineral con mercurio y con otras cosas para entonces ya poderlo separar, sobre todo el oro. Muy completa la explicación, las historias. ¿Ya escucharon? La historia de la niña, fascinante. Así que anda, vamos a seguir. Estamos preguntando por estas casas que están aquí a ver si eran de personas o que aquí hay una, allá hay otra, por allá hay otra más y por ahí parece que hay unas cabañitas. Y resulta que también se pueden rentar estos lugares que cuentan con todas las comodidades por si quieres venir a desconectar del bullicio de lo que podría ser, por ejemplo, La Paz un rato. Te vienes aquí, aquí de hecho está un poco más fresco que en La Paz, tienen alberca, wifi, me están diciendo que hay de todo, están súper a gusto. Incluso están disponibles por Airbnb. Ahora vamos a darle ya por las calles que no son muchas pues, son como unas tres para acá y otras tres para allá y unas cuantas así. Entonces vamos a caminarle para que las puedan conocer y lo que vemos pues es un piso de piedra. Yo creo que esto es un pueblo bonito, es un pueblo que sí vale la pena mucho visitar, muy fotografiable, por supuesto, la historia es muy interesante. Este pueblo se tiene que caminar, más o menos por allá estaban las callesitas esas donde estábamos grabando, donde salgo caminando así, ¿no? Por entre los arbustos y todo, cruzamos este puente que está aquí y entonces ya tenemos esta iglesia. Ojo, esta no es una misión, alrededor de Baja California, todas las iglesias eran fundadas por misioneros. O sea, ese es el templo que se quemó y que después con el dinero que la niña vidente dijo que estaba en los barriles y todo eso, lo reconstruyeron. Y pues con medio barril de oro alcanzó para ese techo, es lo que decía el guía. Por lo menos eso es lo que le entendí, la verdad. Y miren, aquí adelantito de la iglesia está el letrero que dice el triunfo. Ahí está y aquí comienza. Ya lo demás, pues ya lo vieron. Estamos en búsqueda del Panteón Chino y es que es una vereda así nada más. Y ya de repente nos aparece este letrero que dice Panteón Municipal, allá derecho, por ahí. Y el Panteón Chino, pues es por acá. Entonces el camino sí se ve medio tenebroso, ¿eh? Todas estas, esta otra, todas están fuera del Panteón. ¿Por qué están fuera del Panteón? Este, según supuestamente, porque sabe quién tiene su Panteón aquí. Este tenía unas letras que ya está cruzando. Sí. Y ese día estaba, según supuestamente, el dueño de la cabaña tiene resguardada la placa que tenía. Órale. Entonces tiene, pues no sé, yo lo metí mucho en internet porque yo le trabajé mucho en Chavina, Antropología e Historia. Lo metimos en internet, pero parece ruso el nombre. Ah, sí. Parece ruso. Pero es que hay de varias nacionalidades aquí. Y este, y esos guías que hay, según supuestamente, dicen que este Panteón es de brujos. No mentira, no es de brujos, nada. Y el misterio de las tumbas de los brujos también. Sí. Pues aquí están. Puede que sea, puede que no. Sí. No hay datos, también no hay nombres. Bueno, por ahí uno que otro. En el clase tenía, tenía nombres como ruso, así era. Entonces acá está el otro que tiene nombre, que tiene como nombre inglés. Entonces, esta tumba que es de Margarita, Margarita N. Orbit de Hilsinger, ahí está. Y murió de 18 años, 8 meses. Esta tumba era de las que estaban allá afuera. Curioso. El ojo va para allá. Así es. Y eso era una especie de plazuela. Es una especie de templetes. Órale, el enoestrada. El enoestrada. De hecho, hace poco le anduve ayudando a unos antropólogos de ahí de Ina, para encontrar a la esposa y el papá están enterrados aquí. Pero no pudimos andar con las tumbas. El señor se llama, el de él, el padre se llama Frutoso Estrada. Y la señora se llama Ernestina Mendoza, la esposa de él. Y el papá se llama Frutoso Estrada. De lo cual hay registros en La Paz que están enterrados en el Panteón del Triunfo. Entonces queríamos dar con las tumbas, pero no pudimos dar con ellas. Las anduvimos buscando mucho. De hecho, anduvimos todo el panteón, varios días, y no, no pudimos dar con las tumbas. Pero eso hay registro ahí en el registro antiguo de La Paz. Órale. Sí. ¿Y lo que falta se lo robaron entonces o lo tienen resguardo? No, esas placas sí se las llevaron. Aquí es donde dijo que había una luna. Sí, ahí es donde estaba una luna con unas estrellas. Sí, sí, y esta como le digo, ya se, y ya se la quisieron llevar, por eso le pusieron cemento ahí. Ah, aquí están las letras en chino, ¿verdad? Y acá está la otra. Son las únicas que tienen letras chinas. ¿Y quién sabe si son chinas? Sí. Pues según supuestamente las. Ahí están esas, con el lens. Y estas son las únicas que tienen. Son las únicas, ¿verdad? Son las únicas dos tumbas del panteón chino que tienen, pues, rasgos chinos, ¿no? Por decirlo. Con esas letras, pero igual eso no garantiza nada, ¿no? Igual ahí tiene una cruz. Allá, allá parece que también tiene una cruz. Y las letras que van aquí en la tapa. Entonces la gente viene, las destruye creyendo que, pues, puede que haya algún tesoro, algunas alhajas o algo así. Como que hayan enterrado aquí a los, a los cuerpos. Y así, oculto por la parte final, donde está el panteón municipal, el nuevo. Hay una brechita, ahí es donde viene Helen. No sé si se alcanza a ver porque viene muy camuflada. Pero aquí viene este que es el panteón antiguo, que ya son tumbas. De antes del siglo XIX. Entonces, pues, quedan por ahí unas. Vienen por ahí están estos montones de piedras. Son tumbas. Por acá hay una que otra que sí está, que sí está con una estructura un poco más, más completa. Como, como esta que está aquí. Entre la hierba. Y acá tenemos una muy diferente a todas. Tipo griega. Miren. Como tipo griega. Y con un, pues, con un pilar ahí, ¿no? Una columna. Esa es la otra tumba de la niña vidente. Entonces, no se duda, pero, pues, no tenía nombres, pues, entonces no sé cómo supo. Ya está Winter, Irinea Ojeda Ruller. Otra tumba de la niña vidente. Hay varias. Algunas, bueno, claramente nos habían explicado que algunas son nada más como una especie de memorial representativo a la niña vidente. Pero esta se ostenta como que aquí está. Según. Esta supuestamente sí aquí, aquí está. Nunca tuvo alguna. Pero igual eso no se puede aclarar. Nadie lo ha aclarado. Nadie sabe dónde está. Es más, ya estamos escuchando una versión en la que la niña probablemente no existió o que no es de ese tiempo. No es de ese tiempo. Y bueno, banda, pues, nos quedamos un rato más explorando este panteón, admirando las tumbas. Pero este poblado nos dejó un aprendizaje, una reflexión acerca de la sociedad. ¿Realmente está preparada para conocer a personas realmente extraordinarias? Déjalo en los comentarios. Además, ¿qué te pareció la visita que hicimos a este pueblo histórico? Donde tuvimos que atravesar maleza, tuvimos que espinarnos, tuvimos que llenarnos de hiedra venenosa para poderles traer las mejores imágenes y las mejores experiencias que hicimos. Todo esto de todo corazón. Explorando el mundo, les desea buenos viajes. Suscríbanse al canal que es completamente gratis. Yo soy su amigo Beloncillo. Cambio y fuera. No, 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 no Gracias.